¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos de nuevo en Spyro. Este juego se puso interesante porque ahora desapareció el cazador. Buena cosa para mí, pero malo para la trama. Ok, no sé si esto afecta al hecho de que no puedo hacer sus desafíos si no lo encuentro. Así que tengo que ver dónde está. Alguien lo secuestró. Bien, hicimos altares congelados, puesto de Bentley, flota perdida. Bien, faltarían un par más. A ver que hay más ahí por acá. Fábrica de fuegos artificiales, veamos. En el mapa me gustaría que estuvieran marcados los niveles. También me gustaría que si, bueno, si fuese factible y posible que estuvieran las gemas dispersas en el mapa. Pero no es así. Y a Sparks, bueno, genial. Ahora puede alcanzar más lejos las cosas con Upa. ¡Oh, esa es Gretel! ¡Spyro! Me alegra verte otra vez. La malvara hechicera ha robado los mapas del coheta del profesor y estoy en una misión secreta para recuperarlos. Tenía que rootnime aquí con Handel, pero no lo veo. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto. ¡Oh, genial! Ok. ¡Oh, ninjas! ¡600! ¡Oh, por Dios! ¡Malditos ninjas se reproducen encima! ¡En masa! Ok. Sé que eso va a funcionar en algún momento, estoy seguro. Por favor, Sparks, me has ayudado bastante bien en los últimos gameplays. Que no se te acabe esa ayuda, por favor. Ok. Bien. Ok, no es tan grande el mapa, por lo que podemos ver. A ver, ¿a dónde va esto? ¡Ah, ok! Genial. ¡Oh, oh! ¡Oh, por Dios! Hay que explotarlo, hay que explotarlo, entiendo. Pero también está en estos, y no creo que vayan a desaparecer tan pronto. ¡Ahí estás! Ok. ¡Noodles! Como la de gorilas, mi banda favorita. Bueno, en realidad, la de gorilas es Noodle, como un solo fideo. Porque Noodle quiere decir fideo en inglés. Eso es lo que quiere decir. Gracias por la aclaración, mano. A ver, entonces. Esto sí expulsan gemas. Ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Más cositas, más cositas. Bien. Se ve que estos no hace falta estar tan pendientes de ellos. A ver, si subimos por acá, podré subir así allá. Perfecto. Muy bien. Miren esa desgraciada gema. Vamos, 139. Vamos bien. ¡Oh, diablos! ¡Oh, caramba! Ah, genial. Ok. Bien. Tómala. ¡Oh! Ok. Ok. Ustedes quieren que les pegue, ¿verdad? Ahí estaría. Parece que tienes que usar este cañón para cruzar por aquí. ¡Ven, súbete! Yo solo tengo que despejar la mente. ¡Ja! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Esta chica tiene poderes y yo apenas soy un dragón! ¡Ah, perfecto! Pensé que lo tenía que mover yo. Pero estaba hecho. Muy bien. Muy bien. Por acá. Perfecto. ¡Ajá! Claro. Tierra... Fábrica de Fuegos Artificiales. En la Fábrica de Fuegos Artificiales busca el poder del Agente 9. Ah, ok. ¿El poder del Agente 9? Hmm. ¿Quién es el Agente 9? Debe ser uno de los próximos personajes que debería de conocer. Oye. ¿Dónde están metidos estos? Perfecto. Muy bien. ¿Otra vez? ¡Tómala! ¡Perfecto! Ok. Vamos a tener que ir a buscar otro. ¡Oh! ¡Perfecto! Muy bien. Vamos 230. No vamos tantas, pero... Ya... Estamos... Como digamos... Muy bien en el nivel porque no nos falta casi nada. Ahí está. Acá no hay nada ya. Perfecto. Ahí arriba tampoco. Por ahí tampoco. Por ahí es como que se me hace que sí hay. Aparte hay una gema. Sí, por supuesto. Claro que la chizuera ha usado los planos para construir su propio cohete. Hay que destruirlo. Sígueme. Me encanta la animación de este juego. ¡Oh no! Y ahí está el agente 9. Ese es el agente 9. El mono. Ah, oh, oh, oh. Ok. Mi huevo. Ah, bueno. Mira lo que hay en el cohete. Habrán estuado intentuando ponerlo en órbita. Si ves el handle, dile que volví al lago del atardecer para terminar el cohete del profesor. Ah, ok. Lo hicimos. Perfecto. Y vencimos, más que nada. Esa chica es un agente secreto de 10, de verdad. No sé quiénes serán, pero la crearon para no fastidiarnos, pero sí para impresionarnos. Estoy bastante impresionado, debo decir. ¡Woo! Ok. Estimado Spyro, o como te llames, ríndete ya. Tengo el mono y no pienso devolverlo. Con cariño, la hechicera. Maldita sea, vamos a tener que volver después a este nivel. Ok. Dragón malo. ¿Quién es dragón malo? Ok. ¿Y el huevo? Oye, no. ¿Dónde está mi huevo? Claro. No se ve un atajo. Ok. De vuelta al atajo. Porque hay que llegar a esa puerta que veo por ahí. Creo que también vi otra puerta por otro lado, pero primero vamos a esta. Ajá. Ok. No hay nada. ¡Ah! Derrota a los dragones de fuego voladores. Les crecerá la cola si tardas mucho en vencerlos. Ok. Oh, genial. ¿Dónde están? Oh, por Dios. Ok. Se regeneran, pero no es problema para nosotros. Me he enfrentado a muchos que se regeneran. Y siempre han acabado igual. Oye, no. ¡Qué injusto! A ver, te voy a vencer de ejerciado. ¡Ajá! Primero las gemas. Primero las gemas. Primero las gemas. Primero las gemas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Genial! Va a salir por ahí Va a salir por ahí Hay que vencerlo uno a uno Ok, va a salir por ahí Ahí está Oh, genial No te regeneres A ver Vamos, falta poquito Vamos, vamos, vamos Eso es Oh, por Dios Ok Por favor Te lo pido Oh, Dios Ok Uh-oh ¿Dónde está? Oh, por Dios 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 Esto va a ser fácil ahora Oh, por Dios Oh, por Dios Bien, escurridizo de porquería Ya te tengo Ya estás acabado Ok 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 La última, la última, la última Caramba Vamos, vamos, vamos Uno, uno, uno Eso Evan Destrucción de dragones gemelos Dios santo Sí que Costó esto, dragón malo Cuartel general ninja Ok, ahora Agarrar las demás gemas que estaban por acá Oh por Dios Se me acabó el poder de volar Ok Vamos a revisar todo muy bien para que no nos hayamos olvidado nada Parece que no Parece que no, pero no voy a decir Así hace el juego Bueno que no voy a decir No, parece que ya está Estamos bien Creo Creo que sí Creo que sí Creo que sí Estamos bien Así que sigamos con el nivel O lo que podamos de él Porque después tenemos que volver con Ese portal del agente 9 Que todavía no tenemos Ok Cuartel general ninja Y son 600 gemas Y por acá Y por acá parece Ahí arriba hay algo Puede que no Puede que todo esté En donde está el agente 9 Claro No, ya está roto todo esto Revisemos si me faltó algo Y estaríamos Ok Perfecto Perfecto Bien Nada oculto Nada por acá Nada por allá A excepción de ahí arriba Que algo me dice que Hay que subir de alguna manera O tal vez no Tal vez estoy divagando Y vagando por acá Va dando como un lelo Ah, claro Lo último Creo que he visto Un huevo ahí detrás Pero está fuera de tu alcance Tendrás que dar toda la vuelta Y atravesar a los Rhinox Para atraparlo Ok ¿Dónde hay un cohete? Ok Eso es Murió La muerte en este juego Es algo gracioso Sí Bueno, no Ok Esa embestida ninja Sí que me gustó Eso es Pero, no 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, esto se resuelve de la siguiente manera Muere Perfecto Ahí está Eso es Estaríamos súper bien Sam 98, ok, arma G-Doom Está bien, perfecto Supongo que todo lo demás se resuelve en donde el agente 9 No me olvidé ninguna gema Estamos muy bien Ah, no, sí, esperen, sí me olvidé Claro, por eso volví Ajá Ninjas Estaríamos bien Ahora sí Veamos qué más podemos hacer Un vuelo de Sparks y estaríamos Cuidado con la lava Sí, eso ya lo sabía Sí, lo demás debe estar donde el agente 9 Así que, bueno, terminemos el nivel Salir del nivel Y para la próxima será ¡Woo! ¡Woo! Hola Pensé que tendrías hambre Gracias ¿Me trajiste papas? Lamento lo ocurrido, pero intenté prevenirte Ayudé a Spyro a recuperar los huevos No lo entiendes Si no traemos a los dragones de vuelta a este mundo, nuestra magia desaparecerá ¿Aquí solía haber dragones? Sí, este fue su primer hogar Pero hace mucho tiempo, la hechicera los desterró al otro lado del mundo No era consciente de que los dragones eran la fuente de nuestra magia Quizá pueda convencer a los dragones para que vuelvan Si me dejas ir Lo siento No puedo Ok Era parte de la historia de donde estaba Cazador Perfecto Bien Me hacen perder el tiempo y nadie te avisa de nada Y el imbécil, ¿por qué va y toca cosas que no tiene que tocar? 1, 2, 3, 4, 5 Bien, faltarían 3 niveles Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sí Tenemos 5, nos faltan 4 Pero obvio, eso Cresta hechizada A esta no lo hicimos, Cresta hechizada Pero quiero el de Sparks para finalizar ya el gameplay Mejor Una vez que lo encuentre Claro Que no tengo ni idea de dónde está Perdón, estoy buscando la ruta de vuelo Esos niveles estúpidos que me hacen hacer Ahí está Ruta de panales Cresta hechizada Ruta de panales Cresta hechizada Para finalizar el gameplay de hoy Iremos a la ruta Obviamente el contrarreloj Ok Sparks, gracias por el aviso Ok Ok Sí, sí Hay que atravesar los panales Luego las abejas Estas abejas se ven bastante malignas Debo admitirlo Ajá 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 Y el último Me caigo y me levanto O no será por ahí Ah, era ahí Ok Y esas abejas Sí están felices, eh Ok Ahora los ositos Ositos derrinchudos Bien Al motor Al motor, Matt Al motor Eso es No puede Ay Un poquito más Eso es A la primera Por favor Sí Lo hicimos Perfecto Ahora volver a intentar No, 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 no Cris Perfecto Oh, perfecto Carrera contra los abejorros No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vuela atrás de los anillos verdes Usa los puntos rojos Para ayudarte a seguir la trayectoria Ok Otra vez lo mismo Lo mismo Exactamente lo mismo Claro, claro, claro Ok Ok Perfecto Voy cuarto Y recién vamos en la primera vuelta Eso es bueno Ah, miren Voy a hacer el truco que hizo él Si tuviera el disparito Estoy seguro que ganaría todo Tranquilamente Tómala Oh, no ¿Dónde me fui? Ay Diablos Eso es Eso es Tómala 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 Quiero Tómala 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 ¡Gracias! Ok Ahora vamos terceros Y en la primera vuelta Eso es buenísimo O sea que voy a tener más oportunidad Y era por acá Diablos Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Mejor que en la granja Oh Ok Perfecto Muy bien Chicos Espero que hayan disfrutado este juego Este gameplay Perdón A decir verdad No podemos hacer El desafío del cazador Porque el cazador está secuestrado En este momento Estoy seguro que no lo vamos a encontrar Aunque quisiéramos Así que cuando lo liberen Que no sé cuándo va a ser Ahí vamos a poder recién hacer El desafío Maldita sea El desafío del cazador Ahí está Bien Me voy ganando Y por mucho Tómala Eso es Henry 100 huevos 100 huevos Por fin No Déjame en paz Sí, sí, sí Cállate Ok La aventura continuará Para la próxima Chicos Estoy seguro que La próxima Hacemos ese nivel Que nos queda Y luego Vamos al jefazo Porque claro Este es el sexto nivel Después viene el séptimo Y son ocho niveles Así que vamos bien Eso es Soy Matt Y espero que te haya gustado Este gameplay de Spyro Y que lo hayas visto Porque si no Puntos de habilidad A ver Fábrica de fuerzas artificiales Busca el poder de la gente 9 Ese todavía no está Cresta hechizada La torre imposible Cresta hechizada Dispara las ventanas del templo Y ahí está la cresta hechizada Para la próxima haremos eso Bye bye